Pues estaba yo aquí en mi huerto trabajando y se me ha ocurrido algo que es bastante interesante. Si me veis poner caras raras es porque me está dando el sol en la cara. Y es algo tan sencillo como si os voy a enseñar el camino que voy a recorrer en el mundo de la fotografía y del vídeo, a lo mejor debería enseñaros las zapatillas con el que recorre tal camino, ¿no? Lógicamente esto es algo metafórico, lo que os voy a enseñar es el equipo que tengo. Pues vamos a empezar con lo más básico que es con lo que estoy grabando ahora mismo, que es con lo que grabo y es mi cámara. Mi cámara actualmente es una Nikon D5600. En cuanto a objetivos para esta cámara tengo actualmente cuatro objetivos. El que viene de kit con la cámara que es el 1855 3.5 o 5.6, un 35mm 1.8, un 85mm 1.8 y un 70-300 4.5.6. El 1855, dado que es un objetivo angular, lo suelo usar mucho para bloguear en la calle y para hacer fotografía de paisaje. El 35mm es el objetivo que más me gusta para hacer vídeo, pero también lo suelo usar en retratos donde quiero darle cierta importancia al fondo. El 85mm lo uso principalmente para fotografía de retrato, aunque en alguna ocasión lo uso para algún plano de talla en vídeo. El 70-300 lo uso para fotografía macro y para fotografía de calle en la que quiero hacer robado sin acercarme mucho a las personas. Otra cosa que tengo que la adquirí hace poco y no le he podido sacar mucho jugo, pero que me encanta para hacer fotos y vídeos es un dron. Concretamente tengo el Fimi X8. La calidad de este dron es bastante buena para el precio tan ajustado que tiene. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de volarlo los vientos no pueden ser demasiado fuertes o el dron puede llegar a inclinarse. Otra herramienta que yo uso un montón en mis vídeos y que es súper útil y que ahora mismo está en auge y tenéis una gran variedad de modelos y precios es un estabilizador electrónico o un gimbal. Yo uso el DJI Ronin S. Este gimbal mejora muchísimo la calidad de un vídeo, pero tenemos que tener en cuenta su curva de aprendizaje. De todas formas, si estáis interesados en ver más de mi contenido, podéis seguirme en Instagram que allí subo fotos y vídeos y aparte en la sector y me veis un poquito más como soy yo en el día a día. Así que nos vemos por allí, nos vemos por aquí y hasta aquí el final del vídeo.